Un sueño hecho realidad, con trabajo y con calidad Producciones M.E. presenta A la voz que cautiva tu corazón, Maribel Rojas Canto con amor, porque amo lo nuestro Y lo nuestro siempre es lo primero Claro que sí Somos la nueva expresión musical Edwin Castro Tomaré canales por tu adiós, me quedaré solita No tendré que encontrarle mi sufrimiento, mi pena Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Tomaré No sé qué haré Te olvidaré Ay amor Todo se olvide en esta vida Todo Vamos Maribel Tomaré canales por tu adiós, me quedaré solita No tendré que encontrarle mi sufrimiento, mi pena Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Con cariño Con cariño Para Víctor Guzmán Por Víctor Mayo Muévete, 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 muévete Suavecito, suavecito Así, 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 así Redondito, mami Para mi huancayo, querido Para todo el valle del mar caro Maribel 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 Cautivando tu corazón Claro que sí Sigue, sigue Sigue, sigue